Música Bueno y al final con nuestra forma de viajar despacio el pueblo nos reencontra, enganchó, la pasamos bárbaro, nos gustó y encontramos gente, nos divertimos, nos gritaban de los balcones también y veíamos a los parroquianos, los pocos parroquianos porque era un pueblo muy chiquito cómo se manejaban ahí en el barcito y eso y nos quedamos un montón de tiempo Aquí estamos en la recoma de Acuiterme, no, 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 no Espiño, acá estamos en Espiño Monferrato Sí, íbamos camino a Acuiterme y vimos en la ruta un pueblito y nos metimos Música 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 Y nos detuvimos en el camino en este pueblo que se llama Espiño Monferrato, tenemos que leerlo El cartel que está ahí enfrente Y bueno, tomamos unas imágenes, las iglesias hay dos enfrentadas en la cúspide Por algún motivo en este pueblo eligieron poner a Dios más arriba, a lo alto del todo Pero sin plaza, como estamos acostumbrados Y con un cierto grado de peregrinación del pueblo hacia la iglesia ¿Se te ocurre algo? Bien Bien Espero que les guste Chau Y a medida que recorríamos las calles del pueblo Pasando por los bares Por sus callejones Íbamos buscando ese llamado de las campanas que no podíamos encontrar Cada vez era más fuerte Pero en el pueblo no las podíamos ver Finalmente seguimos el sonido Y nos fue llevando a lo alto del pueblo Música Música Y bueno, íbamos en la ruta Y siempre los pueblos lindos están en la vereda de enfrente Así que lo vimos pasar Había un puente que se podía cruzar peatonalmente Así que en la autocaravana Siempre la parte de atrás para nosotros no existe Porque no tenemos cámara que nos pueda indicar lo que pasa Así que apenas vemos algo Susi pega el salto Baja de la autocaravana Y me empieza a hacer señas que nunca logro ver Había dos caminos como abandonados Y ella baja Y cuando intento hacer la pequeña infracción necesaria Para poder entrar a ese pueblo No sé de dónde vinieron tantos autos Y bueno, más que algún bocinazo Me dio como que... Igual le falló, porque para mí lo tenía organizado Para que me pasaran Porque en realidad ese camino abandonado Era una ruta provincial o estatal O sea que no era un camino tan abandonado Y bueno... Chau... 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 El hombre está empecinado desde hace miles de años de poner Dios lo más alto posible. Es como inalcanzable. En vez de empezar a mirar que Dios está no tan alto, un poquito más abajo y quizás adentro nuestro y nosotros no lo sabemos. Pero a medida que podamos ir bajando a Dios o nosotros ir subiendo hacia Dios va a haber una mayor confraternidad. No tenemos un Dios que nos juzgue ni nos esté observando. Al ser parte de nosotros y nosotros parte de esa creación como una partícula más de la creación solo nos queda nuestra propia conciencia para saber si estamos haciendo y actuando bien y si así no es, se activaría nuestra rueda kármica. Buscará siempre ese equilibrio. ¡Gracias! 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 Bueno, cuando llegamos a la iglesia, después de subir no sé cuántos escalones lo único que te mantiene es en buen estado llegamos ahí como a una plaza, un parque de la iglesia y él se puso a volar el dron y mientras volamos el dron aparece un matrimonio de mayores que eran las primeras personas que veían a nosotros desde la pandemia habían estado encerrados y ese día era la primera vez que salían durante un año y medio, ¿no? habían estado encerrados en su casa agarran el auto, salen y con la primera persona que se ponen a hablar es con nosotros. Es con nosotros. Y después nos fuimos de ese pueblo y llegamos por fin a Cuiterme íbamos paseando, buscando, perdidos por Cuiterme, como es nuestra costumbre y nos gritan ¡Eeeeh! Amigos Nos damos vuelta y era ese matrimonio en el auto Que seguían paseando y nos seguíamos encontrando Así que bueno, un lindo recuerdo de la gente Bueno, y como íbamos por este pueblo empezamos a ver la vida del pueblo y él iba con la cámara filmando y escuchamos que nos gritan ¡Eeeeh! Acá estamos, acá estamos, buen provecho Miramos para arriba y había un matrimonio tomando el aperitivo porque allá se toma el aperitivo antes de comer Sentados en el balcón con las copas y nos daban brindis desde allá arriba, desde el balcón que estábamos nosotros filmando y paseando con el pueblo Es una delicadeza del tipo de personas y bueno, que a veces cuando un forastero entra a un pueblo que no es forastero, ¿no? porque ya hemos hablado que uno se va sintiendo del lugar en cada paso pero bueno, para ellos somos desconocidos y llamamos la atención y nos invitaban Sí, muy amables y nos contaban de la vida en el pueblo pero la verdad que un placer cuando uno se da ese tiempo de conocer al pueblo y quedarse por ahí parados en una esquina viendo el movimiento y empezás a tomar contacto con todas esas cosas típicas y tradicionales La vida cotidiana La vida cotidiana y empezó a tomar contacto con todas esas cosas típicas y tradicionales y no sé por qué durante miles de años nos empecinamos en que Dios esté tan tan arriba ¿Por qué esta iglesia fue puesta tan arriba? Impidiendo que la gente común, los niños o los discapacitados pudieran llegar Pero una vez que llegamos también estaba cerrada la iglesia Tampoco pudimos entrar Por suerte poco a poco las creencias van cambiando Sabemos bien o vamos intuyendo que las iglesias no representan a Dios sino las creencias del hombre a través de los hombres Y a medida que podamos ir bajando a Dios y nosotros subiendo y juntarnos quizás nos demos cuenta que Dios en vez de estar afuera y de estar juzgando está más adentro nuestro y en cada detalle que arma nuestra vida Bueno amigos Espero que les guste nuestro paso por Spiño Monferrato Bajémonos o subámonos para estar más cerca de Dios mancomunados y que tengan una hermosa vida Chau Hasta la próxima Chau Chau